Y volveremos a cantar todas las canciones que no cantamos por miedo al rechazo Y volveremos a soñar soñando que todo es posible aunque exista el fracaso No tengo a millones de personas escuchando lo que con mi guitarra yo siempre voy creando Dime que me quieres una vez más, dime que necesitas algo ya Y que yo puedo darte algo que no vas a reemplazar Y te pido perdón por cada momento que herí tus sentimientos, por cada mensaje que no te respondí Y por cada palabra que pudo hacer daño hacia ti Y quiero ser la persona que se arrepienta de lo malo Y te diré que yo, que yo, que yo, que yo soy para ti Solo un mes me ha bastado para darme cuenta Que eres la persona que quiero cerca Y que nunca quiero que se vaya de aquí Tú verás al príncipe de dos cuentos de fantasía Y te dirá que te quiere, que la quieres, que lo quieres más que ayer Que te quiere, que la quieres, que no os queréis perder Con una palabra te quiero contar Todos los momentos que ya no estarán Y ahora que escuchas la nueva canción Espero la guardes en un buen rincón Un abrigo en invierno Y que me tenga sin cuenta Y yo mire a la luna Y vea tu cara como no hay ninguna Y ser para ti Como las estrellas para el cielo O el mar para un marinero Y cántame despacio Para enamorarme No quiero besos, regalos, ni caricia Solo quiero ser tu noche y tu día Tu fiel compañero al que nunca olvida